Quiero tocar chelo Y un problema tengo que confrontar Solo toco un instrumento al violón chelo El que hizo bien famoso a Casals Solo toco un instrumento al violón chelo El que hizo bien famoso a Casals Ni cuatro ni guitarras ni maracas toco Y el ruido quien le da el sabor Solo pido que me den un breakcito nada más Para yo poder tocar chelo Solo pido que me den un breakcito nada más Para yo poder tocar chelo Quiero tocar chelo Pablo Casals lo tocó y famoso se volvió Y por eso quiero yo tocar chelo Pablo Casals lo tocó y famoso se volvió Y por eso quiero yo tocar chelo Quiero 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 irme de parranda pa' formar un vacilón Y lo único que quiero es tocar chelo Quiero tocar chelo Quiero tocar chelo Quiero tocar chelo Quiero tocar chelo Por favor déjeme que me llene de emoción Porque con gran pasión tocar chelo quiero yo Por favor déjenme que me llene de emoción Porque con gran pasión tocar chelo quiero yo Quiero tocar chelo, quiero tocar chelo Quiero tocar chelo, quiero tocar Pero bendito si lo único que se tocan es eso Que no se tocan los instrumentos Quiero tocar chelo, quiero tocar chelo Quiero tocar chelo, quiero tocar Quiero tocar chelo, quiero tocar chelo Quiero tocar chelo, quiero tocar chelo